A Tango y a Raval, nosotros venimos de un barrio, de un barrio industrial. Tenemos algunos a ver, con sus típicos borrachos, y algunos ligeras, pidiendo algo que por favor. ¡Badio Obrero! 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 Porque somos fieles a nuestros seguidores, Fobia FM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24-7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría. Y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos Hobby FM.cl, tu pasatiempo favorito. Ya estás dentro de las redes cósmicas de Hobby FM.cl. En cada programa suceden cosas especiales que atraparán tu atención por completo. Distintos estilos te esperan para pasar una jornada de perillas. Checa la mejor música con las bandas que tú quieres escuchar. Comparte nuestro programa y da tu opinión personal, ya que lo más importante eres tú. No lo dudes más, conéctate, recomienda y haz que tu hobby sea parte de ti. Somos Hobby FM.cl, tu pasatiempo favorito. Hobby FM.cl es un medio radial de difusión digital, enfocado a la entretención e información. Y desde una mirada pluralista, trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Si tienes una empresa o PyME, este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o PyME? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance llegando a más personas. Contáctanos en nuestra fanpage, hobbyfm.cl O ingresa a nuestro sitio web, www.hobbyfm.cl O escríbenos por correo a hola.hobbyfm.cl Prepárate, porque el rock y el coleccionismo se unen en un solo camino. Rocking Toys, tienda de artículos de colección. Checa las mejores poleras y polerones con estampados de tus series y bandas que siempre has buscado. ¡Culturízate con los más espectaculares recitales de rock! Y aprovecha la oportunidad de buscar tus discos o vinilos de aquellas bandas que te hicieron vibrar alguna vez. Además, no puedes pasar por alto la gran colección de juguetes, maquetas, anime y cómics a precios realmente accesibles. Y si de lucha libre se trata, lo mejor de la doble doble I te está esperando para dar rienda suelta a toda su federación de luchadores. Ven a visitarnos, ya que muchas cosas más te están esperando. Visita nuestra tienda ubicada en Mall Paseo Santa Rosa, Galpón 3, local 150, Versa Bio Bio. Atención, fines de semana y festivos. Haz tus consultas al número más 569-9775-5530 y visita la fanpage de Rockin' Toys para no perderte nada. Tienda de rock y coleccionismo Rockin' Toys, tu lugar de encuentro. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales. Que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y The Lagoon. Bienvenidos a... Los monjes fanáticos. Hola amigos, desde el pasado tenemos un nuevo programa. A pedido de nuestros amigos fanáticos, íbamos a dejar pasar por alto porque no somos tan expertos en paleontología ni en dinosaurios, pero nos pidieron que hiciéramos un resumen de las películas, porque eso es lo que les interesaba para ir a ver la próxima película de Jurassic Park. Y me acompaño hoy día en este mundo jurásico, Gaudi y The Lagoon. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo van? Y en los controles, Sergio hoy día nos está acompañando. Hola chiquillos, hola chiquillos. ¿Cómo están? Bien, Sergio, ¿qué tal? ¿Tú nos vas a apoyar aquí en la parte de los dinosaurios como gran experto invitado? Esperemos, esperemos. Sí, así. Ya estuvimos hablando hace ratito atrás en Nación Geeky View. Los copiones de Nación Geeky View. Sí, exactamente, estuvimos un poquitito hablando sobre eso, así que espero serles de apoyo en este momento. Por supuesto, con un verdadero especialista. Y a todos quienes están escuchando el programa, les tenemos hoy día un pequeño desafío, por si nos quieren dejar en las redes sociales, en el Facebook Live donde estamos transmitiendo, y en el Hobbifono, más 56 9, 50, 82, 67, 59. Bueno, el desafío como Día del Padre en muchos países es si tienen algún comentario, ya sea el peor o el mejor papá de los cómics, el cine, el anime o la ciencia ficción, que nos quieran compartir para que nosotros lo compartamos con los fanáticos. Claro. Así es, la idea es que ustedes pongan ahí en el Facebook Live, nos pongan cuál creen ustedes que han sido el mejor papá de las cómics y de todo. Y el peor también, si ustedes quieren. Y si no... Y nos vamos al mundo jurásico. Vamos a conocer el tema de los mundos jurásicos. Así que vamos a hacer súper simple, vamos a hacer una review de las distintas películas de la saga Jurassic Park, partiendo obviamente con la más antigua, que es la que empezó la saga de los dinosaurios. Sí, en el año 93 se lanza Jurassic Park, la primera película. Cuando salen los primeros tráiler, obviamente hay muchos que quedaron fascinados, aunque al principio muestran poquititos, muestran estos golpeteos, estos pasos gigantes, pero nos muestran de a poquito. Ya cuando nos muestran el panorama grande del mundo jurásico, obviamente que ahí el cine cambió. Y tomando en cuenta que también este cine también cambió en Santiago, ya que esta película llegó justo cuando, por ejemplo, se estaban abriendo los Cinemark en Santiago, y en ese tiempo conseguirse una entrada para ver Jurassic Park era una odisea, era literalmente peleársela por completo. Claro, se basó en la novela de Michael Trishton, que nosotros aquí vamos a aclarar el tiro, el tenor del programa, nos vamos a enfocar a la parte de acción de las películas. Sabemos que con el libro tiene muchas diferencias, y con la parte histórica también tiene varios detallitos ahí. Y la parte científica. Por la parte científica, claro, la parte histórica más que nada. Y algunos personajes los presenta distintos, fusiona historias, las mezclas, así que nos vamos a enfrascar más que nada a ver cómo fueron las películas. La primera es una película de aventura, que incluso cuando recién estaba lanzándose el libro, ya se estaban peleando los derechos cinematográficos. Y logra finalmente Steven Spielberg, el genio Steven Spielberg, de hacerse con los derechos, y lanza la primera Jurassic Park, la cual termina dirigiendo. Bueno, obviamente los papeles principales, la clásica que nosotros vimos todos, están los actores John Hammond. Sí, que hace al viejito ahí. John Hammond es Richard Attenborough, es un viejito ahí que parte con todo el parque jurásico. De él la idea de tener un parque funcional con dinosaurios. Y que tiene las lucas también para este tema. Es como el tío de Canal 13. Más o menos. Alan Grant, el actor. El actor Sam Neill hace del... El personaje de Alan Grant. Claro. Está también Jeff Goldblum. Con su personaje de Ian Malcolm. Este científico... Uno que vuelve al reino caído. Sí, es como que apareció en arte también. Se apareció en la primera y en la segunda, y después en la segunda bien cortito su participación. Y después parte ahora en la nueva Jurassic World 2. Y Laura Dern. ¿Qué tiene que ver Laura Dern aquí? El papel de Elisadur. Sí, una científica también, paleontóloga, que parte en el proyecto, cuando John Hammond lo invita a esta isla a funcionar. La primera isla es la isla de Nublar. Sí. Ubicada como ahí por Costa Rica, más o menos. Sí, es una isla ficticia y idealmente ubicada en las costas del Pacífico de Costa Rica. Bueno, entonces un típico jovencito con plata que no tiene nada que hacer. Un viejito en realidad. Sí, el concepto científico es bien discutible porque obviamente hace una extracción a partir de mosquitos que quedaron petrificados en ámbar y que obviamente se supone que guardaron el código genético de los... O sea, encontraron sangre dentro del mosquito y esa sangre estaba preservada muy en buenas condiciones por el ámbar en que estaba almacenado. Entonces, ahí es donde viene el tema de tenemos ADN para ser dinosaurios. Y con ayuda de un poquito de ingeniería genética, en el libro obviamente de la ficción, logran recrear y empezar a modificar estos fetos de dinosaurios. Ahí está cuestionado, digamos, el hecho de que ya el zancudo muy rápidamente después de picar empieza a interactuar su ADN con el del dinosaurio. Así que encontrarlo en estado puro hubiera sido una tarea actualmente titánica. De hecho, lo empieza a declarar así rápidamente. Acá el experto se ha encontrado, por lo que más recuerdo fue el elefante de Siberia, un mamut que se encontró. Claro, sí, que tenía comida en la boca. Lo que se ha encontrado, claro, son animales pero que no están petrificados sino que están en un periodo de conservación extrema porque quedaron dentro de una placa de hielo, como se le conoce. Pero aunque estén en un procedimiento de conservación excelente, no significa que tú de ahí puedas sacar rastros genéticos para crear otro tipo de vida. O sea, es imposible. Lo de la película, a diferencia del libro, que ellos hacen la cruza porque como no tenían todo el campo genético, tuvieron que hacerle cruzas con una rana, con un anfibio. Y ese es el proceso por el cual después los dinosaurios, que supuestamente eran todas hembras, tienen esa pequeña mutación y comienzan a haber machos. Y estos comienzan a tener crías dentro del mismo parque jurásico, lo que no se tenía pensado. Que es lo que, entre comillas, se supone que InGen, que es la empresa que se encargó de la ingeniería genética, tenía relativamente controlado. O sea, ellos genéticamente creaban y... Solo hembras. Solo hembras y por ende también las hacían crecer y no tenían posibilidad de reproducción. Hasta que, como dice Sergio... Eran dinosaures. Claro. Exacto. Técnicamente eran eso. Con él, con él. Recalquemos, con él. El objetivo también es que se suponía que el macho podía ser un poco más violento en el caso de los depredadores. Oye, ¿y qué dinosaurio acá nos encontramos como grandes protagonistas de la película? En la película, supuestamente el mayor protagonista era el tiranosauro Rex. Ese era el... Incluso, la calavera que aparece en la portada de la película era esa. O sea, te la vendían como que el mayor rey era el tiranosaurio. E incluso yo me acuerdo que para la época cuando se estrenó la película, estaba tipificado más de 16, me acuerdo. Sí, al principio sí. Al principio sí. Y era horrible tú, joven, tratar de entrar a una película de dinosaurios porque no te permitían verla. Y era horrible. Era por el tema de la violencia. No, y decían que era muy fuerte. Bueno, por la imagen en todo caso del tiranosaurio cuando se comía... El tiranosaurio comiéndose... Cuando se empezaba a comer a estas personas. Pero también hay que recalcar que es lo que después hicieron ahora con El Mundo Perdido, que no sé si les voy a tocar algo de sus temas, que en el libro el parque jurásico estaba abierto. El primero. El primero, sí. Estaba totalmente abierto y queda... Todo esta terrible tragedia queda con el parque abierto. Y no se pudo hacer por falta de presupuesto. Se había ido toda la plata en crear estos animales digitales y con animatronics. Y no tuvieron plata para los demás actores. Y lo que sí se hizo ahora en la última remake que Jurassic Park World... Era un parque funcional. Lo que quiso hacer es Spielberg en un primer momento. Eso. Sí, eso era lo que te decía el libro. Pero no era mala la idea porque logró ingeniársela para hacer la primera película. Sí. Reduciendo el presupuesto en ese aspecto. Exacto. Al contar la historia de... Estableció que estaban casi, casi, pero fue a... Claro, necesitaba un consultor que visitara el parque y viera... Ah, ya, está todo listo para echarlo a andar. Exacto. Y ahí fue como se ambienta la historia de la primera Jurassic Park para poder desarrollar los dinosaurios cazadores que vemos después en las películas. Sí. Los efectos especiales fueron encargados a Industrial Light & Magic, propiedad de George Lucas, y también a Sam Winston que hacía la parte de animatronic de los dinosaurios, que es un muy buen trabajo también de muy alto nivel. ¿Por qué es tan importante esta película? Porque cuando se logra estrenar, cuando ya la ven en el cine, no solo conquista a los corazones de los niños y de los jóvenes que siempre habían soñado con escuchar y ver dinosaurios, sino que también conquista a los cinematógrafos. Entonces, aquí aparece también... Bueno, a la larga a lo mejor algunos van a decir, pucha, ¿por qué se inspiró? Pero George Lucas, por un lado tiene el tema de que había recuperado gran parte de los derechos para los juguetes de Star Wars, y segundo, cuando empieza a haber funcionales estos dinosaurios, con los efectos especiales, con el CGI mucho mejor desarrollado, dice, es el minuto de seguir contando historias de Star Wars. De arruinar mi Star Wars, digo. Exacto. Por eso te digo que a la larga, no sé si... Exacto. No, pero ese es otro tema, otro capítulo. Sí, ese es otro capítulo. No tiene nada que poner. O como, por ejemplo, el Señor de los Anillos más adelante. Peter Jackson también en algunas declaraciones dice que cuando Dios dijo, ya estoy preparado para ir a la Tierra Media. Ya tengo los elementos necesarios para ir a la Tierra Media. Ya puedo pensar en orcos, trasgos, guargos... Y de hecho, el tema de los dinosaurios viene muy en boga de los 90. Ahí hubo una, aquí en Chile al menos yo recuerdo, un álbum de dinosaurios, que eso marcó mucho, y que fue previo a la película, que es donde tú coleccionabas figuritas, bueno, tenías el mismo álbum donde tenías que coleccionar los distintos dinosaurios, te enseñaban, y estaban series de televisión, por ejemplo, que hablan de dinosaurios, no sé si recuerdas, los dinoplatíbolos, Cadillacs y Dinosaurios. Denver. Denver. Así es. Tuvimos como un ataque cultural de dinosaurios. De dinosaurios, previo a Jurassic Park. Y Jurassic Park viene siendo como la cúspide máxima de toda esta expresión. Oye, y no olvidarnos también que a lo que le iba a decir también, no solo a los cinematógrafos, sino que también les llegó la música. John Williams, nuevamente, encargado de una banda sonora de Steven Spielberg, y que ganó Oscar o no, ahí no recuerdo. Tengo la duda. A ver, Jurassic Park ganó Oscar por efectos especiales, parece que por música no, pero... Por edición de sonido, sí, y por efectos especiales. Por la composición musical no, pero es una muy buena banda sonora. Es excelente. O sea, reconoció el tema principal. En su opinión, él decía, los temas musicales deberían combinar un sentimiento de admiración y fascinación por la felicidad y emoción de ver un dinarosaurio. Le voy a tirar una... Dinarosaurio. Un dinarosaurio. Le voy a tirar una pildorita. John Williams, antes de que... Uy, me escucho como en eco, así como que si estuviese en el palco. El revés. El revés. El revés. Y cuando le aplican a esa escena, él dice, listo, ya tengo ya imaginada la música. Y él compone la música antes que se filme. Sí. Entonces, cuando estaban filmando la película, a todos le estaban poniendo la música atrás con parlantes. Entonces, toda esa escena, toda la escena completa, cuando sale John... Se baja el auto. Claro, cuando John Hammond le dice, y aquí están, esto es lo que queremos. Y el otro dice, uy, aquí nos vamos a forrar. Y el otro dice, mira, mira, Alan, mira, mira, ahí están los dinarosaurios. Y empiezan a llorar, entre comillas, por la emoción de verlo. La emoción de ver verdadero dinarosaurio. En realidad, es la canción, imagínate la música, y puesta ahí mismo, y demostrando cómo era esa escena. O sea, es increíble lo que hace, un buen efecto de sonido, una buena interpretación musical para una escena tan importante como esa. Y épica hasta el día de hoy, uno lo recuerda. Es que justamente esa música, cuando la escena la describiste súper bien, termina los dos diciendo, oye, mira, mira, mira. Y de repente se escucha solo la música, se abre el plano hacia el campo, y se empiezan a aparecer los primeros dinosaurios. Que es la canción que estamos escuchando atrás. Que es la que estamos escuchando justo ahora. Entonces, en ese sentido, el plano es tan bien hecho, y la música acompaña tan bien, que no pareciera que fuera, como dices tú, antes de haberla filmado. Sí. Y tendrán que pasar cuatro años para que venga la segunda parte, Jurassic Park, El Mundo Perdido. ¿Qué es con lo que quedó? Es lo que quedó. A ver, narra los sucesos en otra isla cercana a Nublar, que es la isla de Sorna, donde supuestamente los dinosaurios migraron libremente y crearon su propio ecosistema. Exacto. Y ahí la corporación Ingen ve que el sobrino de John Hammond quiere robar el fetos y bebés de dinosaurios. Y quiere llevarlo. Y obviamente convence a parte del elenco principal a volver. Se incorpora entonces, sigue George Goldblum y Anne Malcolm ahí en el papel y se incorpora Julianne Moore también a la película, que había sido candidata a participar en la primera, pero finalmente se decantaron por Laura Derr. Así que Julianne Moore terminaría interpretando otro papel y aquí se sumaría como la científica Sarah Harding. También, Vince Bong, también se aparece en esta película. También está Harleys Howard y Don Pete Post-Houtley. Post-Houtley, un peladito que es bien famoso en las películas. Aquí incorpora una escena que venía del primer libro donde los consognatos, que son uno de estos chiquititos. Exacto. Espero haberlo dicho relativamente. Consognato, así se llama. Ah, ya. Está correcto. Muy bien. Atacan a Camille Vela en el borde de la playa. Esa parte era del primer libro, pero la habían encontrado muy fuerte y la sacaron. Entonces la dejan. Se basa parcialmente en el segundo libro porque de hecho Michael Christon no tiende a escribir secuelas. Exacto. Y un poco por obligación moral, un poco por obligación económica, termina lanzando una secuela de su novela y aquí ocupan también pedazos libremente para hacer esta segunda parte. Que tendría además de esa escena el componente que ya los velociraptors se hacen mucho más queridos por el público, ya empiezan a enganchar, son parte fundamental de esta saga y nos incorpora la escena del tiranosaurio Rex en San Francisco. Sí. En San Francisco. Que dicen que un poquitito fue metida a la fuerza porque venía para la tercera película. Exacto. Que inicialmente la segunda iba a terminar cuando el barco se iba y no iban a mostrar la ciudad. Era el gran enganche para la tercera película, pero el estudio obligó a colocar esa escena y a extender la película y recomodarla porque se venía Goxila, que también venía a destruir y entonces quería darle el batatazo antes de. Querían mostrar la tecnología de cómo estaba quedando de la destrucción porque incluso recuerden que en esa escena, hay una escena muy épica también de esa película cuando el tiranosaurio golpea a un bus, ¿se acuerdan? Sí. Y esa imagen se hizo con un, podríamos decirle un dinosaurio real porque era un animatrónico. ¿De tamaño real? Claro, lo reformaron con tecnología CGI de la época, pero fue un tiranosaurio real montado sobre un camión el que dio el golpe. Así que esa es una de las mejores escenas que a mi gusto tiene esa película. Bueno, Felipe Tapia nos dice si no se basó en Juanito y los clonosaurios de Skinner. Un capítulo de Skinner. También le damos un saludo a Zabet Bernal, que nos deja saludos, y a Juan Carlos Tapia, que está saludando al parecer a su hijo Felipe Tapia dentro de la conversación. Así que, claro, padres e hijos ahí saludándose por la red de Hobby FM y monjes fanáticos. Y vendía en el año 2001 la tercera parte de Jurassic Park, la taquilla ya va bajando, es considerada la película más lenta, más baja también en recaudación. Y se pensó en algún minuto. Ya no hay un libro de respaldo, aunque utilizaron pequeños capítulos y fracciones de los libros anteriores, y no tienen un libro más de respaldo, y obviamente que ya la historia baja. No deja de ser interesante o entretener a quienes son amantes de esta saga, pero ya es más baja y en algún minuto se piensa que es la que va a lograr la extinción de la saga. De hecho la historia es bastante floja, como bien decía. A mí no me gusta porque encuentro que usaron un recurso bastante barato como historia para mostrar dinosaurios. ¿Qué cabrón chico se te perdió? Claro, se me perdió el cabrón chico, y en una isla llena de dinosaurios. Los papás del año. Hablando de padres precisamente, ahí lo tenemos nominado. Interpretado por William H. Macy y tía León y en los papeles del papá. Yo a ese niño lo mando al cenario. Mira, yo creo que está más seguro en la isla, fíjate. De hecho, sí muestra algo interesante, que los niños son normalmente más dúctiles de adaptarse, porque cuando él cae, cae con un adulto, y finalmente termina él sobreviviendo, y se adapta rápidamente a una vida semisalvaje. Sí, porque de hecho es el padrastro, podemos decirle, el que le paga y lo lleva a esta isla. Y se muere el padrastro y se queda con él solo. Pero esa es otra película. Esa es la película de Disney, donde aparece el oso, la pantera. Ya ni me acuerdo cómo se llama, que es súper antigua. El libro de la selva. ¿Es el libro de la selva? Es el libro de la selva, pero con dinosaurio. Pero con dinosaurio y acción real. Sería dirigida por John Johnston, ya Steven Spielberg suelta la saga y se queda como productor ejecutivo. Es el director del Capitán América, de The Rocketeer y Jumanji también. Tiene buenas películas, a su haber. Vuela alto, Robbie. Ah, no, verdad, es que estuvo en la inauguración del Mundial. ¡Oh! ¡Cri, cri! Ese chiste se acaba de extinguir. Se acaba de morir ahora. Voy a cerrar con mis dos copas acá. Mi bicampeonato. Mi bicampeonato lo dejaremos aquí. Pero luego de 14 años, cuando ya se había pensado... Volvamos. Volvamos a Jurassic Park. Se lo puede llevar de nuevo ahí al mundo jurásico. Ahora, tenían un estadio, ¿ah? En el... Había un estadio. ¿Velocirrata? En el sur. Ese, claro. Nos sale la historia original eso, por si acaso. Ah, ya sea, la versión... La versión de Bollywood. Claro. La versión argentina. 14 años después, entonces, vendría de nuevo el interés por los dinosaurios. En cada una, la tecnología ha ido aumentando. Son películas de aventura y nos muestran mayores detalles. Ya incluso en las últimas, incorporan algunos detallitos un poco más técnicos, tratando de subsanar muchos errores científicos que hay. Por ejemplo, a nivel de que los dinosaurios tendrían un poquito de un pseudo plumaje. ¿Ya? Se ve un poco en las plumas de los Velociraptors de esta última versión. Y es Colin Trevorrow, que no había tenido grandes películas antes, quien convence a los estudios de confiar en él, una historia desarrollada por él, y que nombra Jurassic World. Y vuelve a la idea original, como estábamos comentando acá con los chicos. Tomando más énfasis al libro. Sí, que es un parque funcional. Y ahora nos muestra cómo funciona. Y vuelven a la misma, a la isla del principio, a la isla nublar. A nublar, sí. Es que es como un receteo esa historia. Yo considero que es una especie de remake, reboot y receteo, no sé, todo junto. Porque en realidad te cuide de contar la misma Jurassic Park 1, pero como dice Sergio, dice usted, es la versión ahora con el parque abierto donde queda la escoba. Encima hacen un dinosaurio nuevo que le ponen un nombre, que ahí en la película me cae la risa cuando dice, oye, pueden haber dejado que las marcas le pusieran el nombre, porque Indúmitus Rex, Indúmitus, como... ¿De qué estamos hablando? Claro, quiero empezar a mostrar también, sí, que el ser humano ya se ha pasado para la otra línea, y no solo quiere duplicar dinosaurios que existieron, sino que es jugar ya a ser dioses. Sí, sí, sí. Así que con la famosa frase, la vida encontrará su camino, aquí ya queremos obligar a la vida a ir a un camino distinto y hacer una mezcla de dinosaurios. Todo en fin también del show business, de las nuevas atracciones, y de poder seguir manteniendo el parque como top one de público. Y además tienen que tener en cuenta, en consideración, de que hay un personaje de la primera película que no se toma en consideración, que es muy importante en el libro, que es el doctor Henry Wu, que él es el que realmente deja la cantada en el parque. El geninista, sí. Exacto, él es el malo. Y aquí en El reino caído, y después en Jurassic World, vuelve a tener protagonismo, porque él es el que hace lo que el libro hacía, que era tomar toda esta base genética y tratar de crear nuevas vidas. Entonces, ahí es donde todos los que nos creemos fanáticos decimos, por fin, por fin, por fin. Hay una escena precisamente donde conversan, donde dicen, oye, pero si fuera por ti, los dinosaurios serían todos llenos de dientes, de garra y cosas así. Porque, claro, ahí habla un poco y repite la parte donde tiene que mezclar distintos ADN de reptiles para poder sacar lo que tiene, porque en realidad no tenía una secuencia completa. Entonces, vuelve, y claro, y ahí es donde es verdad en Jurassic World, el villano aquí, el genetista, en realidad lo que él quiere es sacar, no más, si él quiere generar un producto que a la larga sea vendedor para el público. Pero si nosotros conocemos que a los de bracitos cortos les gusta el dinero. Así que... No, política no hablamos aquí. No, es verdad. No, yo estoy hablando de tiranosaurus. Y los papeles principales vuelve... ¿Piñerasaurus? Vuelve a poner entonces al doctor genetista interpretado por B.D. Wong y incorpora dos protagonistas nuevos que son Bruce Dallas Howard y Chris Pratt. Que a la larga es una muy buena elección porque obviamente viene con el éxito que se va juntando a la par de Guardianes de la Galaxia. ¿Fue antes o después? Esa es mi pregunta. Fue relativamente a la par. Cuando Jurassic World sale ya había sacado Guardianes de la Galaxia, pero la grabación fue relativamente... En el mismo periodo. Ah, eso es. En el mismo año grabaron las dos. No es que fue por uno, lo contrataron para el otro. Claro. Entonces con eso, eso se aseguran que un actor que le dieron un tremendo empujón en sus películas. Sí, lo que lo potenciaron bastante a Chris Pratt. Y aparte, Claire Derry, que es esta actriz, que también... muchas películas de muy buenas actuaciones y aquí se pega un salto a una película... El gran salto, sí. Claro, a las grandes vendedoras de tickets. Sí, de hecho, también participa en la serie Black Mirror con un capítulo excelente dentro de esa saga. Entonces, está muy bien llevado por ella. Y nos queda 2018. 2018. Estreno este jueves. Estreno este jueves 21. El reino caído. Felipe Tapia nos vuelve a decir también, en Jurassic World lo otro bueno es que el T-Rex vuelve a ser el rey y para mí fue eso hermoso, dijo. Sí, esa pelea que tiene con el Indómitus es genial. Así como marcando quién es el rey. Sí, hay que ver también que el personaje de Chris Pratt o Juan Grady nos muestra también la posibilidad de entrenar a los Velociraptors. Sí. Y ahí aparece el personaje que ahora tiene bastante relevancia que es el personaje de Blue que es uno de los Velociraptors que sobrevive y que él entrenó adecuadamente. Y vuelven los mismos actores también, vuelve Chris Pratt. Vuelve Clarín también. Es que está claro que es una continuación directa de la primera de Jurassic World y por supuesto es como volver a ver qué es lo que quedó después de que se arrancaron todos, lograron salvar a la gente, los dinosaurios están ahí. Pero ahora reaparece alguien de las películas antiguas. Es que ahí está el tema. Ahí conecta con las sagas anteriores y aparece también Ian Malcolm. Buena. Buena. Es decir, a cobrar su cheque y además a participar. Es que se pasó de Star Wars y vino a cobrar el cheque a... ¿De Star Wars? Sí, pues se aparece... No, miento, estoy confundiendo películas. En Thor. Sí, porque es el Grandmaster. Es que son del espacio. No te preocupes, en ningún momento salí Darth Vader con Thor y... Con un sable. Whiteface Ralph, ¿les suena? Sí. Ahí ya están casi. Están a punto. Ya están Elsa y Darth Vader. Oye, ¿y se viene otra película más de Jurassic? No sabía eso. A ver, no vamos a dar muchos detalles de la saga, pero ahora lo que se ha sabido por el trailer es que la isla de Nublar está con una erupción volcánica y con un alto riesgo de que tengan una nueva extinción estos pobres dinosaurios. No los quieren dejar en paz. Entonces, tienen que volver los protagonistas a salvar a los dinosaurios, salvar a algunos especímenes para mantenerlos y hay un proyecto de un supuesto parque ya en tierra firme en América. Ese es más o menos el concepto. Hay hartos detalles más y cosas que pasan que no las vamos a adelantar porque se han colado algunos datos. Porque Disney tiene que actualizar sus parques primero y después lanza la película. Sí, sí, sí. Y siempre ha sido así. Y siempre ha sido así. Siempre. Tiene que vender primero la mecha de Dash. Este es de Universal. Lo bueno es que si tú te... Parte de Jurassic Park. Es de Universal. Lo bueno es que como en 40 años más vamos a tener una animatronic desde eso acá. ¿De esos jubilados? Sí. En el buen zoa y de esos. De hecho, de hecho ya... Dan miedo. Dan miedo que se te caigan encima. De hecho, por el óxido. Es chiste, es chiste. La piel del rogazo si tú eras tiña. Eso le vamos a dejar porque Adolfo Galvez nos dice sin spoilers, porfa. Tranquilo, no vamos a dar más spoilers. No, no, no. Vamos a hablar de la película. Eso es lo que nos ha dicho hasta el minuto. Claro, aparece Ian Malcolm. Eso es lo que nos han dado en este minuto los trailers. Y también sabemos ya que para el 2021 está anunciada la tercera película de nombre hasta ahora Jurassic World el final o extinción también. Diez. Y evolución también se han colado como los tres posibles nombres de esta película. Bueno, y eso amigos ha sido el resumen de lo que queríamos contarles de esta saga de Jurassic World, Jurassic Park y demás. Que vayan, vayan a verla este jueves 21. Recuerden que es el estreno esta semana. Sí, pues este jueves. Así que por eso quisimos hacer rápidamente a petición de nuestros fanáticos un pequeño resumen. recuerden chiquillos lo que le habíamos pedido. Sí, lo más relevante es el tema de que de que cómo se llama de la huella grande que deja y que nos entrega unas muy buenas películas de entretención de dinosaurios. Revive el tema de dinosaurios para todos los fanáticos de lo prehistórico. Recuerden la pregunta que le habíamos hecho de enviarnos sus comentarios con respecto a cuál es el mejor papá en los cómics. En la ficción. En la ficción a través de la página hobby www.hobbyfm.cl o por whatsapp al más 56 950 8267 59 Sí, lo tenemos entonces ahí en el Facebook Live estamos esperando. Ya tenemos, ya nos mandaron una pero dejémosla para el final. Sí, dejémosla para el final. Vamos a hablar entonces de nuestro segundo tema. Vamos a hacer como un mega resumen. Porque vamos a mezclar temas aquí. Estamos rebeldes, nos vamos a hacer un puro especial, nos vamos a cambiar esto y vamos a pasarnos aquí a... Es más, vamos a ponernos a bailar ahora. Vamos a hacer todo un show en vivo. No, no, no. Vamos a ir con algo que estuvo de acuerdo con lo que pasó esta semana. Con la actualidad. Con la actualidad. No vamos a hablar del mundial. No vamos a hablar como le han ido a los pobres sudamericanos. Partiendo por Argentina, ¿no? Uy, qué lindo. Qué lindo pasó eso. Pero pues ya, volvamos de nuevo. Doble copa para mí. A la gente que le gustan los videojuegos estuvimos esperando esta semana la feria de tres que comenzó, si mal no recuerdo, el día viernes pasado, ¿no? Oficialmente la feria empezaba el miércoles. Exacto. Este miércoles. Pero las compañías empezaron con sus conferencias previas para calentar motores, por decirlo así, porque en realidad no calentan a nadie. Eso fue lo malo. Eso fue la crítica. Empezaron algunas el día sábado anterior, dando su conferencia y Tronix Art fue la primera, de hecho. ¿Y qué juego mencionó esta compañía? Acá vamos a resumir cortito, rapidito y al grano. Bueno, el Tronix Art mencionó Anthem, Battlefield V, FIFA 19, que acuerdo con lo que estábamos ahora en el Mundial, pero ahí el clásico juego. FIFA Forever. ¿Y de la saga de Star Wars? Oye, pero del FIFA confirmaron a Cristiano Ronaldo. ¿Como imagen? Como imagen del FIFA 19. Menos mal, porque después de Messi y con el penal... No, o sea, han tenido que hacer otra conferencia para recharlo y volver a poner a Ronaldo. Ay, bueno, ya pasó esto, pues se suponía que tú podías bajar el FIFA 18 gratis, pero era hasta el lunes pasado. Así que llegamos tarde con la noticia. Gran aviso. Oye, ¿y Star Wars? Si viajan en el tiempo pueden descargarlo. Y nos mandan una copia. Jedi de Fallen Order. Sí, ese es lo que se anuncia que estaría entre medio del episodio 3 y 4. Sería una... Sería 1313, sería... Tengo miedo, porque a mí me rompieron en el corazón cuando... ¿Salió 1313 o cuando salió el trailer? Cuando salió el trailer, era espectacular. Llegó el tío Digny y nos mató en la magia. Bueno, les tendré que yo ser el malo en esta vez, ya que a mí me encantan los videojuegos. Les diré que no es 1313 el nuevo Star Wars Fallen Order, sino que es un juego que ni siquiera mostraron un trailer que fue lo peor, nada, solamente mostraron un planeta atrás que supuestamente era Geonosis, y dijeron que supuestamente esta es la historia de cómo fueron cazados los Jedi. Nada más que eso, de eso se trata, de contar la historia de cómo fueron cazados. Ahora, no te dicen si tú vas a jugar con los clones, no te dicen si tú vas a jugar del lado de los Jedi, no tienes nada de información. En realidad, lo que dieron información es sobre los juegos que ya tenían, y hablaron sobre el Battlefront 2 y sus actualizaciones. Lo clásico que era, como obvio, que van a tener nuevas pantallas, van a tener nuevos jugadores, entre eso está Obi-Wan Kenobi, está Anakin Skywalker, el Conde Doku y el General Grievous. Pero más que eso, nada más. Y fue un caballero parado adelante, hablando nomás, fue harto fome. Mira, entre el tema de las lotboxes, que las consideran un juego azar, les faltaban las puras mujeres suelan en el videojuego con un momento, estamos listos. No, ya estaban ya. En todo caso, tienen harta mala fama y yo creo que en ese sentido EA Electronic Arts desaprovechó un poquito de hacer una buena imagen y tratar de convencer a los fanáticos de algo mejor. Es que si nos preguntamos realmente EA y Electronic Arts quizás se la está jugando o a mi parecer se la ha jugado siempre por un lado de los juegos y no es para el lado de los fanáticos. Solo dicen que el que dejó mejor sabor de boca fue el Anthem que es un juego con un mundo online compartido donde todo el mundo jugará bajo las mismas condiciones y que cuando se terminen las misiones se van a juntar para ir mezclando con elementos, o sea, va a ser un juego como de un jugador pero con elementos multijugados. Es el único que además visualmente decían que se veía bien encachado que estaba hecho por la gente de Bioworld. para ir a la cantina a tomar algo más. Sí, porque los otros trípicos que presentaron son estos juegos de fútbol americano, de básquetbol. Es que eso es lo que vende. Es que eso es lo que vende en Estados Unidos. En el mercado norteamericano. Son fijos esos cada año. Los Madden, los NFL, NBA, todos esos tipos de juegos de deporte es lo que vende allá. Así que no están tan tirados de la mecha. Así que probablemente vamos a hacer un especial de cómo entender el fútbol americano o algo por el estilo. No es difícil. Para nada. Mira, empecemos. Vamos con Bethesda. ¿Qué es lo que pasó? ¿Eso fue el día del domingo? Me parece que no. Fue el día siguiente y ya ni me acuerdo. El día domingo comenzó. El domingo primero comenzó. Si mal no recuerdo. Sí, Bethesda fue como de los segunditos que se tiró con su el Fallout 76 que todo el mundo lo está comentando. Y que habló que la precuela del Fallout 4 que es lo típico que salen como solo cuatro veces más grande y luego todo vuelto al loco. Es que tú no entiendes cuando alguien cuando alguien dice cuatro veces más grande un mapa es cuatro veces más grande un mapa. El mapa hasta ahora más grande que se ha hecho en un videojuego es de Minecraft. Por si acaso. Que eso dobla el tamaño de la tierra. Si lo pusiéramos en un contexto dobla el tamaño de la tierra el mapa de Minecraft. Y aquí estamos hablando que Fallout 76 va a ser un juego online y para más remate va a ser así el cuatro veces más grande. Y multijugador. Y multijugador. Eso es lo que llama la atención. Nosotros sabemos que aquí en Chile existe un mercado que el multijugador es limitado. Es limitado. Es para los niños. Perdón, para los niñas. Niñas. Para todos los niños. Rates. 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 Pero llama su atención. O sea, tiene su modo lindo la gente que lo juega se entretiene en multijugador. Es que, ¿sabes? Lo interesante de este nuevo Fallout es que tú vas a poder tener silos nucleares. Sí. Ese es lo exitoso de este juego. Entonces, tú vas a poder... Pero en Metal Gear también tenía. Sí, pero la diferencia es que en Metal Gear tú tirabas supuestamente y tú no veías la trayectoria del misil ni menos la explosión. Tú te avisaban si es que le habías yuntado o no. Aquí técnicamente tú lo ves. Tú ves cuando te atacan y tú ves la explosión. O sea, tú puedes estar jugando con un grupo de amigos y de repente vas a ver el hongo nuclear en un lado. Y ya te quedan tres mapas nomás. Exacto. ¿Sí? No, si de eso se trata. ¿Cachai? Por eso todo el mundo quedó así como... Oye, y... Armas nucleares. Claro. Hablando de armas nucleares, tenemos también la secuencia de Doom. Doom Eternal. Exacto. El nuestro clásico caótico juego. Además de un nuevo Wolfenstein. Ah, aparte de un nuevo Wolfenstein. Una nueva versión de Rage, el Rage 2. Y... ¿Qué más? No, eso como que fue lo que se tiraron en... en Bethesda. Sí, eso en líneas generales. Después Microsoft trató de lanzar toda la carne a la parrilla y tiró todo lo que tenía, todo lo que podía tener junto de versiones nuevas, juegos exclusivos, etc. Así que como que parecía que Microsoft la hizo toda, pero ya cuando bajó un poco el hype y un poco el análisis en realidad nos mostró cositas muy cortas de cada juego. Sí, hubo incluso presentaciones que duraron como 15 segundos. Más de 50 juegos creo que presentaron y por ende lo que quiso creo yo a mi juicio Microsoft es demostrar nosotros tenemos el mayor catálogo tenemos la mayor variedad y apoyamos a la mayor cantidad de empresas por ende nuestra consola es la que más les conviene. Es como cómpranla. Más que nada de eso chiquillo lo que trató de hacer Microsoft es lo que ha intentado demostrar durante todo este tiempo que Microsoft tiene el poder para hacer las cosas por la compra de estudios dice es que claro no es obvio y además por el otro lo bueno que ellos tienen con el sistema de Game Pass que yo le encuentro maravilloso ese sistema tú pagando una mísera cantidad de dinero que aquí en este caso chiquillos son solamente 7500 pesos uno tiene la posibilidad de como Netflix tú eliges el catálogo de diferentes tipos de juegos entre Xbox como un Xbox puede jugar juegos de Xbox 360 y más más juegos actuales de Microsoft y los bajas y te lo emprestan durante el periodo de un mes entonces en un mes le puedes sacarle toda la carne de la parrilla del juego y después no es tuyo pero si tú quieres puedes seguir dándole los 7000 pesos y le sigues dando más a diferencia de Xbox Gold que a ti te regalan el juego el juego es tuyo pero si tú te terminas por desacoplar o te desuscribes perdiste el juego la membresía y de hecho es lo mismo que pasa con Playstation o sea con Playstation tú compras la membresía para jugar el Plus exacto y también te regalan juegos pero tú dejas de ser su socio y perdiste con los juegos y perdiste con los juegos pero la diferencia es que el catálogo es acotado en Playstation o sea te dan 4 juegos nada más lo bueno es que te van dando 4 juegos distintos en el mes pero una vez que tú lo descargaste ya es parte tuyo claro o sea lo puedes descargar siendo Plus cuando tú queráis es el tema pero claro en ese sentido no sé cuál de los dos era más grande pero yo apuesto que es de Microsoft sobre todo porque la plataforma de Xbox Live yo en algún momento con Xbox 360 era muchísimo muchísimo mejor más estable mucho más confiable nosotros jugamos partidas de Halo 4 por ejemplo con 16 contra 16 era la pero increíble si entienden hay que tener hay que tener en consideración algo algo que todos los servidores de Xbox están en Chile si tienen a diferencia de los servidores de algunas compañías que están en Venezuela Argentina Colombia Brasil o Brasil entonces por eso la latencia en algunos juegos con otras consolas no y si estuviese en Brasil es peor porque en Brasil se da la vuelta por Estados Unidos y llega a Brasil y llega a nosotros así que tú llegas un delay en la batalla en la que es terrible o sea tú le disparás y tienes que esperar sentado me voy a hacer una taza de té antes de que no y no es chiste oye sorpresa Halo Infinity Halo Infinity a mí me gustó sería el 5 a mí el que me tomó por sorpresa yo no lo conocía el Jump Force esta historia que es de juegos de pelea que junta a Naruto Dragon Ball One Piece y Death Note que en algún momento era algo parecido a lo que tenía Playstation con otro no me acuerdo el nombre se llama Jump Victory Jump Star Victory así se llama Jump Star V que venía siendo Smash Bros pero de Sony aquí da pena porque uno se envicia y uno quisiera ver más personajes a mí me pasó y yo quería ver a Ken Chihimura no si están ¿están? escúchame lo que pasa es que me voy a comprarlo me voy a comprarlo Jump Jump es el nombre de la revista que tiene Suecia que además tiene serializados todos los personajes de las sagas que nosotros conocemos Jump Shonen Jump es quienes tienen Rurouni Kenshin Naruto tiene Dragon Ball tiene One Piece tiene Toriko que era una saga donde un cocinero tiene todas esas sagas y ellos tienen la potestad de hacer lo que ellos quieran con la cuestión de esas y ellos se fusionaron con Bandai y hicieron este juego el primer juego fue para Playstation como una prueba que se llamaba Jump Victory y Jump Start Victory y funcionó y ahora con Jump Force lo que te muestran es que ahora van a estar en el mundo actual más actualizado en el mundo actual y en el mundo actual parece que quien hizo el trato fue Light porque en el último trailer dice el mundo va a conocer la luz en inglés pero uno sabe que luz Light es el nombre de Light Yagami entonces de ahí va claro Death Note sería parte del exacto pero no es un personaje jugable ya lo dijeron bueno y cerraron con puede que sea un villano final puede que sea un villano final pero lo bacán es que podís ver esos personajes y están muy bien hechos bueno cayeron con Year of War 5 más conocido como Year 5 porque ese fue el nombre que le pusieron si y nos mostró Cyberpunk 2077 que el juego vaya a ser bueno el típico con gráficos impresionantes exacto Year Automata que salta de Playstation a Xbox también ahí con todo con Tutti con los DLC todo 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 oye y nos pasamos a Ubisoft que comenzó con su clásico Just Dance y apareció con una bandita en vivo y todos bailando todos sabemos que se ven a poner a bailar y Billion Gunna Dibble tenemos juegos rápidos que se tiró Ubisoft eso también es una precuela todos saben que es una precuela de la historia original de Billion Gunna Dibble y mundo abierto va a tratar de explorar un poco más dentro de los personajes así que ese es un gran esperado ah bueno hablaron de Division 2 el de la secuencia de Tom Clancy perdón también hablaron sobre esta unión entre Nintendo para Mario Rabbit donde está con Donkey Kong pero su peso pesado a la presentación fue Assassin Creed Odyssey el Odyssey que está esto entre Roma Esparta Grecia Grecia los orígenes bueno espera lo que uno espera es que cae más atrás dentro de la historia yo voy a esperar los avances del Transference que fue presentado por Laia Good que se ve interesante ese era muy bueno solo un enganche y lo presentó Laia Good y es un juego que tiene que ver con la realidad virtual y muestra realidad virtual y muestra escenas del mundo real y también Spider-Man en este estilo Arkham City que uno se pregunta al final eso fue lo entretenido de esa presentación que pasaba al final quien era el que salvaba a Spidey tomemos consideración que en ese Spider-Man ya lo dejaron canon por si acaso en los cómics ya está canon y lo bacán es que también hay que dejar en claro que en ese Spider-Man aparece Miles Morales el Spider-Man latino exacto oye y vamos con Sony para seguir avanzando con la historia tenemos The Last of Us 2 que es el que ha generado más polémica a mí me juicio yo lo espero porque es una historia no sé si la conocen ahí si tenemos por ejemplo hablando del Día del Padre la historia de Joel y Eli para partirte el alma literalmente o sea más allá del juego que es un juegazo gráficamente la remasterización en Playstation 4 es genial la historia la historia es muy emotiva es profunda la parte final da un giro en la trama que para mí es devastador yo como padre lo digo porque en ese sentido la vuelta que se pega es gigantesca jueguen a ese juego y The Last of Us viene siendo una continuación que muchos hablan de una venganza ¿por qué? porque ya el personaje principal de Joel ya no está no está y sería solo él vamos a ver si sale después hay que ver según la historia pero aquí si la historia principal es como yo creo que le va a salir a lo mejor tiene que rescatarlo lo que llamó la sorpresa fue como para mí la sorpresa de la noche fue este juego de Ninja que salió de Samurai el Ghost of Tsushima muy lindo muy bien hecho escena bien entretenida para mí fue el que se robó la noche la noche de Sony en sus presentaciones pero también apareció Death Stranding de Kojima de Kojima que todos sabemos que nos mató de cómo es el juego que para mí me gusta un juego de repartir pizza o de andar recogiendo cosas es como Uber Heed Uber Heed era Uber Heed era eso o ser correos de Chile pero en el espacio una cosa así pero con personajes caros porque Norman Reedus ahí no creo que cobre dos lucas sí Liam Seedow Norman Reedus Mike Michelson el mismo Guillermo del Toro y Lindsay Barner ahí que fue un un acierto final ahí espectacular oye y nos queda finalmente Nintendo que para mí hay una sola cosa que se puede hacer fue malo Super Smash Bros Ultimate 25 minutos de presentación el resto y con eso lo hizo todo porque en realidad la presentación puede ser la más mala de todo el E3 pero el juego es probablemente el top one de los esperados de los más esperados de Nintendo y además que le pusieron fecha entonces con eso le ganaron la pulsa varios juegos que están todavía sin saber cuándo se lanzan este concreto y más encima ¿sabes que tiene una Nintendo Switch que venda? más encima llegamos llegamos pasando datos ¿qué personaje le van a agregar? y la hicieron simple todos listo claro todos gracias para decir todos tuvieron que pasar 25 minutos oye fue terrible Sony viene vestido con polera verde y con polera azul y hace esto pero llega Mario claro y lo peor de todo que mi hijo que es fanático de la saga estaba pero pegado a los 25 minutos viejo y decía papá salió Snake que había salido en la versión de Wii y también salió Ice Clamber que salió en Mili 65 personajes viejos incluyendo a Inglin chica que es la personaje de Splatoon y el némesis de Samus Aran que es Ridley que está basado obviamente en Alien esa persona que está basada en Alien y todo así gritando pero como desaforado y el campeón mundial por si acaso si ustedes no lo sabían chiquillos es un chileno que se llama Zero campeón mundial de Smash Bros por tercer año consecutivo campeón mundial de Smash Bros no es menor no es menor el gordito para cerrar y bueno darle el espacio a Sergio tenemos algunas respuestas a ver nos dijo Felipe Tapia para él el mejor papá Mufasa y el peor Joe Tucker de Full Metal Alchemist gracias Felipe Tapia Felipe Menantó que nos dejó un saludo Adolfo Galvez y muchos otros que estaban escuchando hoy día en el Whatsapp tenemos aquí en este caso el monje icónico nos responde desde el sur buenos papás de ficción dice eso un poco para él la mención en rosa se la lleva Jonathan Kent así que porque ha creado a Kal-El imagínese una pataleta de Kal-El como sería contener a ese pobre niño si te quema con los ojos claro un puro guatatazo es que es el chiste con lo increíble 2 claro ese era el chiste y para él otro de los papás buenos es el papá de Nemo Marlin ah claro Marlin Marlin si tienes que buscar toda la película al cabro chico si como lo que te pasa cuando se te escapa del mall pero eso mismo estás pensando lo mismo cuando se te escapa del mall bueno hay que poner Marlin para tus cosas y no te falta a tu señora que se parece a la Dori y dice nada haremos nada haremos hasta que nos cortemos al cabro chico y el peor papá dice que es Gendo Ikari ya que tortura psicológicamente a su hijo para conseguir que le haga la pena que le haga la pega por un lado si es como que lo manipula le dice ya tenis que subirte y el peor y el peor el peor papá adoptivo Mitsumasa Kido ya que adoptó 100 huérfanos y los mandó a entrenarse a lugares inhóspitos como el santuario o la isla de la reina muerte papá del año así es era para recibir 100 regalos el mismo día además que hay que recordar que no todos volvieron algunos nomás volvieron con el madura cinco no eran no y otros cuantos y otros cuantos más que participaron en el primer campeonato en el primer capítulo después no estaban más así que bueno esos son los comentarios de nuestros amigos fanáticos así que las agradecemos a todos por haber estado con nosotros este domingo frío saludo obviamente a todos los padres a todos bien a las madres no hay que dejarlas afuera así que besito a todos un saludo a todos quienes nos escuchan que después toda la información de este resumen del E3 y de Jurassic Park para que vayan a ver la película de forma ordenada porque hoy día estuvimos bien desordenaditos está en www.monjesfanaticos.com donde pueden revisar toda la información capítulos anteriores que quieran revisar y dejarnos datos escuchar los audios por si se lo pierde o tiene un amigo que no lo escuchó hoy día en vivo en directo junto a nosotros no importa está en monjesfanaticos.com usted puede darle la indicación y fácilmente puede encontrar el link para ese audio sí así que a todos los amigos que nos escuchan después y que nos han dejado saludos también de Colombia Estados Unidos y México parece que hubo también un mensaje un saludo grande a los mexicanos ahí 1-0 a Alemania y felicitaciones a nuestros amigos mexicanos ahí que sacaron la cara aunque yo quería ganar Alemania pero no es nada personal es porque tenía un pariente que es alemán de tercera generación no quería comer kuchen ah saludo a Andrea y a Lilo así es bueno nos despedimos entonces amigos míos hasta la próxima semana con otro programa de Monjes Fanáticos chao amigos adiós y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos en el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti y recuerda